ok mira por ejemplo aquí tengo una página me voy aquí donde está la página selecciono mi página le doy copy aquí está lo de la página le doy copy y entonces me voy a mi citation machine ahí te vas a asegurar que tu citation machine diga m la aquí mira aquí arriba dice ml a le das clic ahí y luego le pones website porque estás aquí abajo va estás buscando website ya que te tienes ml a y website le pones pegas aquí tú tu información ahí estoy pegando la esta website que está aquí es esto que acabo de ver en youtube no entonces no voy a poner search websites me va a dar la información aquí nada más me dio una opción porque pues éste así es nomás encontró youtube le doy seleccionar a la que sea y entonces me va a dar toda la información encontró ese lugar cuando se publicó en qué año el día que lo estoy encontrando este etcétera 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 y entonces entonces me voy a donde dice este final step le doy ahí en final step y entonces me va a dar en esta información aquí y aquí yo le meto sí sí tiene algo incorrecto se lo acomodo se lo arreglo este y entonces ya va a decir create citation y entonces voy a crear la cita y entonces aquí me da university storybook es aquí aquí esta es mi 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 este bibliografía entonces le doy copy y ya me la llevo a donde yo necesite llevarme y esto